¿Te gusta la tecnología? ¿Quieres aprender cosas nuevas? Acércate al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Desarrolla sistemas y sitios web dinámicos con PHP y bases de datos. Capacítate en gestores de contenido CMS, Drupal y WordPress. Implementa aplicaciones multiplataformas con HTML, CSS, JavaScript y PhoneGap. Diseña y programa sitios web Responsive Design y Mobile First. Practica la optimización en buscadores SEO y Mercadotecnia en buscadores SEM. Haz con nosotros tus prácticas profesionales y servicio social. Infórmate y contáctanos en convocatorias arroba imryt.org y en nuestras redes sociales.